Gente de Youtube, bienvenidos Al fine, estamos en semana de definiciones Fuuu, vamos todavía Es hora de que comencemos con este resumen Diario del Mundial, eh Esto es Criminal Case S.A. El resumen de Qatar 2022 Fuuu Ya falta menos Falta menos A ver, vamos a ver que pasa Amigos, no perdamos tiempo Y empecemos ya mismo con este resumen De la jornada Bueno, empecemos ya mismo Con el resumen de la jornada Tenemos los partidos de los grupos E y F Las posiciones Los partidos par de los últimos dos grupos La tabla de goleadores Y bueno La lista de los clasificados, eh Ya estamos muy poquito Te falta poquitos clasificados Ya estamos muy cerca del final, eh Amigos, empecemos ya mismo Y mostremos nuestro resumen Es el momento del resumen de la jornada Grupo E España 1 Japón 2 Costa Rica 2 Alemania 4 Y ahora las posiciones finales Y ahora las posiciones finales Sube a ti Y ya está en el último dos importante Y ahora las posiciones finales Y la lista de los que nos han dado la mañana a México. Ahora la tabla de goleadores Álvaro Morata, Marcos Rashford, Enner Valencia, Kilian Mbappé y Cody Gatpo todos juntos con tres goles. Lionel Messi, Richarlison, Bruno Fernández, Andrés Camaric y Ferran Torres todos juntos con dos goles. La lista de clasificados los primeros Holanda, Argentina, Japón, Inglaterra, Francia y Marruecos faltan dos primeros más los segundos Senegal, Polonia, Australia, España, Croacia y Estados Unidos. Todo esto y mucho más en Criminal Case S.A. Edición Especial Bueno de esta forma mostramos el resumen y amigos lo hemos dicho en bueno hace vídeos anteriores hace vídeos ustedes ya saben se volvió a repetir Alemania en primera fase quedó afuera como en Rusia 2018 quedó afuera en primera fase Uhhh no te puedo creer desde el mundial de Brasil 2014 bueno jamás pasó eso se van dos mundiales consecutivos que queda afuera la pregunta es la tercera será la vencida para el próximo mundial lo vamos a saber pronto eh y hablando de cosas bueno ha llegado el momento de repasarles a ustedes el análisis del mundial y qué manera de hacerlo de parte de Emiliano Albornoz pero cuál es tu dato del día de hoy hola amigos qué tal buenas noches cómo están espero que se encuentren muy bien y vengo a darles mi análisis de los partidos disputados de la copa mundial Qatar 2022 que fueron un total de cuatro y nos vamos con el primero donde donde Marruecos se enfrentó a la selección de Canadá este partido quedó uno a cero a favor de Marruecos y por ende se quedaron con el liderato de su grupo siendo la revelación del torneo llegaban con casi pocas posibilidades casi nulas de no tener este una un buen papel este en la copa mundial y pues después de 36 años Marruecos estará en los octavos de final y bueno nos vamos con el siguiente partido donde Bélgica se enfrentó a Croacia este partido quedó en Rosca sí Bélgica pues fracasó quedándose en la fase de grupos este pintada como una de las favoritos para este avanzar a lo más grande ya que hace cuatro años llegaban con favoritos a llevarse la copa del mundo pero esta vez no lo fue y pues Croacia se queda con el subliderato del de su dicho grupo nos vamos con el siguiente donde Japón se enfrentó a la selección de España el partido quedó dos a uno a favor de los nipones y se quedaron con el liderato de manera sorpresiva derrotando a los españoles que llegaban como favoritos ya este a casi a nada de amarrar su lugar mientras que en el siguiente partido donde Costa Rica se enfrentó a Alemania el partido que terminó cuatro dos a por de Alemania pero no le sirvió ya que Japón este le ganó a España dos a uno y por la diferencia Alemania no se le dio el paso a los octavos y por segunda vez quedan eliminados y pues tienen una maldición ya que pues desde el 2014 Alemania no ha vuelto a ser la misma bueno amigos al fin ya terminamos y bro muchísimas gracias como siempre para brindarnos con tu análisis así que te veremos mañana amigos y hablando de mañana estaremos de vuelta pero bueno ya que estamos de día bueno recién nos despertamos y todo eso nos vamos a ver dentro de dentro de un buen rato así que nos vemos en el siguiente resumen amigos muchísimas gracias a todos por su compañía y nos encontramos en cualquier momento esto fue Criminal Case S.A. el resumen de Qatar 2022 muchísimas gracias y nos vemos hasta entonces